¿Tú sabes dónde vamos? ¿Vamos? ¡Vamos! Y nos queda mucho para llegar. ¿Nos queda? ¡Estamos cansados! ¡Casi moribundos! ¡Con los pies ensangrentados! ¡Desesperados! ¡Angustiados! ¡Perdidos! ¡Desorientados! ¡Tú eres nuestro guía! ¡Legadme en paz! Y yo no soy el guía de nadie. ¿Qué tal si empezamos a ejercer nuestro derecho a soñar? ¡Esta tierra es mi! ¡Ahora! Bueno, pues si esta tierra es suya... O ser donde nos es, o no ser donde se es. Ser las infinitas manifestaciones del ser. ¡Nunca ser! Tengo respuestas. Pero nadie tiene una pregunta. Yo sé. Yo tengo una pregunta. ¡Alto! ¡Avanzar! ¡Retroceder! ¡Alto! ¡Avanzar! ¡Retroceder! ¡Alto! Yo soy la primera. El último. Es usted. ¡Ah, no! Eso no lo puedo consentir. Ahora es el primero. ¡Ay! ¡Claro! ¡Tit, tat, tit, tat! ¿Tienes buena idea? ¿Sí? Sí. Tú pones tu mentira. ¡Yo te pego un hostio! Tú te enfadas y nos peleamos. ¡Vale! ¡Date, por favor! ¡Me ahogo! ¡Desconfiemos! ¡Joder! ¿Hasta qué punto esta mujer se encuentra en peligro? ¡Confiesa! 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 ¡¿Qué pasa?! ¡Confiesa! 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 ¡Eh! Lo sabes mejor que nosotros. Modestamente hablando, tú eres la mejor. ¡Bravo! 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 ¡No lo sabes llevar el paso! ¡Infumar que la lloriza! ¡Ocupa demasiado lugar! ¡Ay! ¡Me piso! ¡Me jode! ¡Benditos! ¡Benditos sean los ladrones que robaron mis máscaras! ¡Soy inocente! ¡Benditos! ¡Hasta la próxima! ¡Benditos! Gracias.